hola como les va soy leo biturro y soy paleontólogo y en este día tan especial el día del paleontólogo les quiero contar algunas cositas primero que es un paleontólogo el paleontólogo estudia los registros de la vida en el pasado y nos permite entender qué cosas pasaron antes cómo se comportaban los organismos y cómo era el mundo pero también nos permiten conocer cómo pueden reaccionar los organismos a los cambios presentes y futuros eso es lo que me llamó a mí a estudiar paleontología una manera de mirar el futuro medio loco pero interesante en particular yo estudio insectos fósiles acá en tierra del fuego en los turvales en la profundidad de los turvales podemos encontrar restos pequeñitos patitas alitas cosas chiquititas de insectos que nos permiten inferir como en las condiciones climáticas y hacer una pequeña reconstrucción es un trabajo minucioso son cosas pequeñitas pero los resultados son sumamente interesantes